partida el 2 Is Invincible nos parece que se quedó dentro del aparato de partidas el 8, Shot of a Lifetime salta a tomar la punta, ataca por fuera Arch Prince y se acomoda en el segundo en el tercero avanza por el centro de la pista el caballo Anita New Mercedes enseguida por el riel avanza el 3 el caballo Respect the Hustle adelante, Shot of a Lifetime, Is Invincible se recupera, el número 2 y corre unos 15 cuerpos en el último lugar salió bien retrasado este caballo adelante, Shot of a Lifetime con Cristóbal Herrera lo persigue muy contenido Anita New Mercedes el número 4, en el tercero avanza abierto con mucha intención también el número 7 Arch Prince enseguida está avanzando el número 3 Respect the Hustle por el centro de la pista está avanzando Tom Surprise el 6, luego corre el número 1 Loafer's Boy y más atrás quedó el caballo Is Invincible en los últimos lugares con Manila Mischief el 5 24-4, el primer cuarto de milla, Shot of a Lifetime lidera la ruta en la décima en Golden Gate Fields lo presiona Anita New Mercedes desde el segundo, en el tercero avanza el ejemplo de Arch Prince en el cuarto está el 3 Respect the Hustle Anita New Mercedes cae sobre el puntero el número 4 y presiona con fuerza al caballo Shot of a Lifetime que se defiende en el tercero viene rebasando por dentro Respect the Hustle desde el fondo mejora mucho Is Invincible y también cae con mucha fuerza Loafer's Boy el 1 entran en la recta final adelante Shot of a Lifetime que está crecido en la punta en 1-12-2 los tres cuartos de milla se cuela por dentro el caballo Respect the Hustle y por fuera cae muy fuerte Tom Surprise Tom Surprise con Armando Ayuso se despega en la punta ganó Tom Surprise el 6 segundo el 3 Respect the Hustle y tercero Shot of the Lifetime en el 8